Bueno, 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 tenemos protagonistas, tenemos protagonistas, tenemos conectados, porque vamos a hablar con Marina Baima, Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, porque se va a realizar un biojatón, si es que no sé si lo pronuncie bien, 2023, así que le damos la bienvenida. Buen día, Marina, ¿cómo va? Hola, Jimena, hola Juan, buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. Bueno, biojatón, edición especial 2023. Ya de por sí te tengo que preguntar primero, como primero, ¿por qué ese nombre? Bueno, un biohackathon es justamente un concurso de ideas en donde el bio tiene que ver con la biotecnología, las ciencias de la vida y el hackathon significa hackear las ideas, hackear los problemas y le pusimos biohackathon para unir estas dos cosas que nos parecen importantes, que es buscar soluciones innovadoras, ideas realmente disruptivas, creativas, soluciones en donde las pymes que nos van a estar acompañando presenten desafíos, problemas, para que nosotros justamente podamos hackear esas problemáticas y convertirlas en soluciones, junto a grupos formados por jóvenes y por eso se llama biohackathon, que es un concurso de ideas innovadoras para que las y los chicos, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios o recién graduados puedan realmente inscribirse en este concurso en el cual los vamos a estar seleccionando para armar distintos grupos y justamente llevarlos desde distintos puntos de la provincia hacia Rosario el 30 de agosto para vivir toda una jornada, todo un gran evento en donde vamos a estar acompañando con distintos grupos de especialistas, con mentores y también con los equipos técnicos de las empresas para que puedan desarrollar justamente esas ideas, esas propuestas que tienen. ¿Cómo se van a, cómo se van a, cómo va a ser, cómo está dividida o organizada la jornada de ese día? Bueno, ese día vamos a, primero que se pueden inscribir en los links que ya tenemos disponibles, los chicos que quieran participar en arroba ciencias Santa Fe, ese es el primer paso. Segundo, bueno, los vamos a estar esperando desde la mañana, o sea, van a venir desde distintos puntos de la provincia, los vamos a recibir obviamente con, con un desayuno, con música, ahí vamos a asignarle el grupo de trabajo porque lo que es importante es armar distintos grupos de trabajo que van a estar conformados entre 5 y 7 personas, donde buscamos que los intereses sean complementarios, o sea que si hay algún chico que viene de una escuela técnica, otro seguramente tenga algún conocimiento más en química, con un estudiante también universitario, armar los grupos, se les van a asignar los grupos, y ahí empezamos a trabajar con metodologías ágiles, primero vamos a hacer una ronda de presentación, los equipos se van a tener que poner un nombre, van a tener que trabajar con el tema de la visión, los objetivos del grupo, y después se les va a asignar problemática de la empresa, se les va a explicar cuáles problemas que ellos tienen y ahí empezamos la jornada de co-creación de ideas, ahí vamos a estar asistiendo los para que los chicos con el conocimiento que ya tienen, más el conocimiento que van a ir adquiriendo durante la jornada, puedan prototipar su idea, van a también además de ser el desarrollo tecnológico, lo vamos a ayudar a hacer un plancito de negocios, un plan de negocios, vamos a darles herramientas para que puedan armar presentaciones y videos, porque van a tener no solamente que convencer a las empresas que esos son buenos desafíos, sino que también después van a pasar por un jurado donde van a tener que presentar en un tiempo muy cortito cuál es el desafío y el jurado va a elegir a los ganadores. Claramente un trabajo extenso. ¿Se espera capacitar ley a más de 60 docentes para trabajar en esto? Eso es un trabajo que realmente estamos haciendo porque lo que nos parece importante es que estas metodologías ágiles, estas metodologías disruptivas que estamos haciendo en este momento, también queden las capacidades en los distintos puntos de la provincia, así que ahí estamos haciendo muchos talleres en donde las y los docentes se pueden también inscribir para poder conocer cómo son estas metodologías ágiles en jornadas intensivas, porque sí son importantes que la creatividad realmente esté en lugares como se concentre la energía y que los chicos puedan vivir en un espacio inmersivo, creativo, así que ahí vamos a estar acompañando también para que los que quieran llevar después estas ideas a sus escuelas lo puedan hacer y justamente para que los docentes puedan llevarse herramientas y también conocer cuáles son estas pymes innovadoras. Claro, esta es la edición 2023, pero ¿qué es lo que rescatás de otras ediciones? ¿Cómo ves que a los chicos les interesan? ¿Cómo lo ven a esto? Les cuento que tuvimos la posibilidad, bueno, este es el tercer año que lo hacemos, es un concurso realmente que se destaca a nivel nacional, es el primer concurso de este tipo que se desarrolla y quiero contarles algo, ya que estamos justamente en esta localidad hablando con ustedes, que es el año pasado no teníamos la categoría de estudiantes secundarios, pero sin embargo hubo una escuela, la del Centro Agrotecnológico Regional, ahí de Venado, que participó, fue el único grupo de escuela secundaria que participó y no solo que se animaron a competir con estudiantes universitarios y recién graduados, sino que ganaron un premio, con lo cual rescato la creatividad que tienen nuestros jóvenes y que a veces hay que tender como ese puente, ¿no? Entre la educación y los desafíos productivos mediante la capacitación y creo que eso es lo más importante, que los chicos y chicas puedan realmente aprender y tener a veces la primera aproximación con una empresa, ¿no? Todo eso que están aprendiendo en la escuela, poder tener la posibilidad de vincularlo a una demanda productiva, que eso no es menor y entusiasmarlos para también el mundo laboral. Perfecto, bueno, ¿hasta cuándo tienen tiempo entonces de inscribirse? Porque claramente debe tener un límite. Exacto, vamos a estar recibiendo postulaciones hasta el 15 de agosto, así que ahí lo que es importante es que puedan recordar, ahí les voy a pasar las redes de la Secretaría, arroba cienciasantafe, que puedan inscribirse y seguramente contactarse con las distintas escuelas que hay ahí en la región. Realmente ayer estuvimos con varias escuelas técnicas, estuvimos con la Manuel Valigrano, con el Industrial, con el General San Martín, así que ahí también invitar, estuvimos hablando con los directores y que los chicos y chicas puedan, y también los familiares que hoy están escuchando el programa, incentivar para que se anoten, porque realmente va a ser muy disruptivo y cómo no, ahí en el clúster de la semilla, en esa zona tan pujante, no vamos a tener gente de venado participando. Me imagino. Bueno, no falta nada, viste, que pasa todo muy rápido, así que todos los éxitos para, bueno, para los que se inscriban y para claramente el 30 de agosto. Exacto, o sea, es algo que realmente venimos trabajando del área de ciencia y tecnología, hemos hecho una inversión histórica junto a Omar Perotti en el área, y justamente esto es lo que queremos, que las pymes puedan innovar, que el conocimiento también llegue a los más jóvenes, a nuestro talento, y esta edición realmente va a ser conmemorativa, y en esto es lo que queremos seguir trabajando, porque claramente hay muchísimo para hacer en la provincia de Santa Fe, y por eso seguimos apostando fuerte a trabajar en estos temas. Bueno, muchísimas gracias Marina por la comunicación y por brindar esta información. Espero que realmente puedan inscribirse, haberlos entusiasmado, tanto a las empresas como a los estudiantes, para poder anotarse en este biohackathon para presentar ideas innovadoras. Bueno, adiós Marina. Bueno, seguimos con más de la segunda mañana. Tenemos trabajo del móvil desde la localidad de Rufino con nuestro compañero Agustín, por un operativo de la AFIP en Rufino con presencia de Gendarmería. Muy bien, nos encontramos aquí en la ciudad de...